Y a propósito de que el queridísimo Carlos Vídez va a estar grabando con Marc Anthony, pues aquí les tenemos noticias de Marc, porque está cumpliendo los 30 años de carrera artística. 20 años lleva Marc Anthony alegrando con su música, y Premio Lo Nuestro ha sido testigo del impactante ascenso de su carrera musical. Aquí lo ven en 1994, cuando cantó por primera vez en la premiación. Ese día recibió su primer galardón, Premio Revelación, en la categoría de Música Tropical. Desde entonces ha obtenido 18 Premios Lo Nuestro. Ningún otro artista de su género lo iguala. Lucía el pelo largo y un atuendo que posiblemente hoy le arranque una sonrisa. En el transcurso de esas dos décadas, Primer Impacto también ha sido testigo de su evolución. Y es el programa de televisión que más lo ha entrevistado en las buenas y en las malas. ¿Y qué, papá? Gracias por venir. Jennifer, gracias por venir. He's good, he's good. He's good. He's one of the good ones. Voy a reír, voy a bailar. Ahora se prepara para recibir el máximo galardón, el premio a la excelencia. Es un reconocimiento increíble. Después de 20 años, saber que uno ha hecho un trabajo bien hasta el punto que te reconozcan a este nivel es un honor inmenso. Aunque ha probado suerte en otros géneros, Mark Anthony siente debilidad con lo que se dio a conocer y alcanzó la fama, la salsa. Su más reciente disco, producido por su amigo Sergio George, lo ha reafirmado como el indiscutible líder de la música tropical. Estoy viviendo un tiempo increíble porque después de uno grabar 10 años, lograr el éxito, me atribuí con este disco. Fue súper importante para mí en lo personal. Decir salsa es decir mi apellido. Es como mi vida. Es mi vida. Tiene todo que ver con quién soy. Creo que he tratado el género con mucho respeto. Su estilo de interpretar canciones es único. Él siente lo que canta. Marco, contigo pasa algo interesante. Cuando tú lanzas una producción o lanzas un tema nuevo, la gente automáticamente lo asocia con algún evento que esté pasando en tu vida. Por ejemplo, ¿y cómo es él? La gente lo asocia con lo que está viviendo en ese momento personalmente tú. ¿Tú cuando escoge una canción, analiza la letra de la canción y te identifica con ella y dice va o no va en la producción? ¿Sabes qué? Yo me considero protagonista de cada canción. En un concierto puedo cantar una canción donde se celebra el amor, ¿verdad? Y termino la canción, cambio el personaje y es ¿y cómo es él? Entonces cambio el personaje y es nadie como ella. Cambio el papel y el personaje me preparo. Es como yo no he vivido muchas de las cosas que canto. Gracias a Dios, imagínate qué tipo de vida, ¿verdad? Pero sí, sí lo entiendo. El éxito no lo ha hecho olvidar a los necesitados. A través de la Fundación Maestro Care ayuda a niños pobres y huérfanos. Y en República Dominicana ya inauguró un orfanato. Yo como dominicano agradezco lo que está haciendo en mi país. Es un labor de amor y darle sus paredes, sus campos a donde se pueden desarrollar como seres humanos. Ya sabemos que la vida que les tocó empezó bastante fuerte. Y lo único que podemos hacer es ayudarlos y darle cuanta oportunidad sea posible. Oportunidades como las que él tuvo hace 20 años y que este jueves celebrará con todos nosotros en Premio Lo Nuestro. ¡Qué bien!